de los transeuntes. Y decían, ¿qué está haciendo esa mujer ahí? ¡Se va a caer! Un clip de tan solo nueve segundos se ha llamado la atención de los internautas, pues en él se aprecia a una mujer sentada en el arco de la entrada de un motel. Presuntamente la cacharon poniéndole los cuernófonos a su marido. De acuerdo con la información del video, el incidente se registró en la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. En las imágenes difundidas a través de redes sociales se aprecia a la fémina sentada encima del techo del lugar en espera de algo. En tanto, en la banqueta los transeuntes se detenían a ver lo que estaba pasando y al inicio sin saber por qué la mujer estaba precisamente sentada en ese lugar. Poco a poco empezó a cobrar fuerza la versión de que había sido atrapada en la infidelidad con otro hombre. Al hotel se presentaron elementos de seguridad pública de la Ciudad de México a fin de bajar a la señora de la estructura. A los internautas no les ha importado lo cortísimo del clip, pues a la fecha lleva más de dos millones de reproducciones y cuenta con miles de comentarios. Así que se quiso escapar de que le atrapara el marido y al final de cuentas terminó en el techo. Ocho de la mañana ya.